Bueno, esto es el equipo, no a más, de nosotros. Bueno, y la idea, ¿cómo surge hacer un juego en la blockchain? O sea, lo primero que pensamos es, vamos a dar un uso más allá del uso de transferencias de activos, de Bitcoin, o sea, hoy con el surgimiento de Ethereum, luego con el surgimiento de RCK, que permite hacer contratos inteligentes con las redes de blockchain, sobre la red de Bitcoin, perdón. Y luego, surge la idea de, vamos a buscar otro uso, tenemos contratos inteligentes. ¿Y le das? ¿Está bien? Se ve bien, ¿no? ¿A qué opinar? ¿A la gente? 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 Bueno, ¿sí? ¿Alla en invierno? Sí, 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 sí. No se ven a ellos, señor. No, 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 no se ven a ellos. Bueno, entonces la idea es, ¿se puede hacer un juego en la blockchain? Surge, como dice Brian, el tema del CryptoKitties, ¿qué es un CryptoKitties? ¿Qué es un coleccionable? ¿Lo guardo en el bolsillo? No puedo. ¿Lo guardo en una billetera? Eso solo. Y ahí termina. Entonces, creo, vamos a tratar de hacer algo con eso. Es posible, ¿cómo podemos hacerlo? Obviamente, ¿qué ventajas tiene? ¿Y por qué queríamos hacerlo? Primero, porque creemos que se puede. Segundo, porque tiene un montón de ventajas. Imagínense un juego donde yo hago un movimiento en un juego, y queda registrado ese movimiento sobre el en la blockchain. Nadie me puede alterar el movimiento que yo hice. Imagínense un ajedrez en un blockchain. Es un juego totalmente factible para poder vencer. Yo juego una partida con otro contrincante, todas las jugadas quedan guardadas en la blockchain. Obviamente, el ganador no se va a poder... Nadie va a poder negar que yo valía una partida contra alguien, porque están todos los movimientos del ajedrez que están guardados. Esa es una de las ventajas que tiene. Otra ventaja puede ser el estímulo económico que puede llegar a tener al yo organizar una apuesta. Yo voy a jugar al ajedrez con Nicolás, entonces digo, bueno, che, apostemos tanto, desblollamos un contrato inteligente, el contrato inteligente tiene toda la lógica del juego ahí, me va a decir si los movimientos que estoy haciendo con mi ajedrez son valios o no. Yo muevo el alfil, creo que casi yo no lo he dicho. El alfeno es el alfil, el alfeno es el alfil no se mueve. Porque la lógica, toda la lógica del juego ya va a estar guardada en la noche. Y la apuesta obviamente es, el contrato inteligente puede tener esa lógica y decir, bueno, ya está, terminó el juego, él ganó, está demostrado que él ganó, pero él la recompensa. Pensemos en otro ejemplo, es un trate-tí. Un trate-tí es otro ejemplo fácil que puede tener al otro. El ajedrez creo que es el más típico de estrategia y más fácil de hacer. Bueno, ¿y qué es el tip-spaging? Nosotros venimos de juegos de navegador. No sé si saben lo que es un DM o RPG. ¿Sí? ¿Los conocen? Bueno, para los que no lo conocen es un juego donde hay que hacer crecer una determinada, vamos a poner un ejemplo de una aldea. Yo, porque voy a citar un juego de DM o RPG, se llama Trabio, donde uno lo que tiene que hacer es hacer crecer una aldea, tiene que reconectar recursos. Esos recursos crecen a una velocidad de tiempo. O sea, si vos tenés una mina de hierro, esa mina de hierro va a producir n pedacitos de hierro por segundo, por minuto, por lo que sea. De acuerdo a cuando esté agladiado ese recurso. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el juego? El juego consiste en hacer crecer una aldea, hacer revolucionar, tener más aldeas, pelear contra otros jugadores. Todo esto está armado sobre una base de datos común, un MySQL y el backend termina siendo un PHP. ¿Sí? Y la interfaz visible del usuario es el brosco. ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Cuando ampliamos un colector de barro, un colector de hierro, lo que hacemos es inscribir una base de datos, esa escritura de la base de datos tiene registrada y yo lo hice. ¿Sí? No sé si más o menos se entiende, algunos lo juegan, otros no, pero es un estilo de juego. Ahora, nosotros decidimos ver si podíamos hacer ese mismo estilo de juego en el ambiente. Me dio una pregunta. ¿Eres dos juegos? Sí. O sea, hay momentos que hay una pelea, ¿no? En este que vos mencionás, Travia, ¿la pelea se veía o era el que tiene más fuerza? No. ¿Cómo se resuelve? En Travia se resuelve así. Es muy fácil. Hay que construir una maravilla. Hay un montón de jugadores que tienen que aliarse de alguna manera y tienen que empeñar recursos y construir una maravilla. Pues esa maravilla se defiende. Las peleas son resultados de un algoritmo en la base de datos. ¿Y ese algoritmo se basa en los recursos que tiene...? No, ese algoritmo se basa en algoritmos de pelea, ¿de acuerdo qué? ¿Cómo están tus unidades estratégicamente ubicadas? Estratégicamente ubicadas puede ser. ¿O qué nivel tienen tus unidades? ¿Qué nivel tienen héroes que nos acompañan? O sea, vos lo que ves es... No es por tu habilidad en este clavo. Claro, no es su estrategia. No es tu habilidad en este clavo. Es tu habilidad estratégica para llegar a la tercera vez. Ese ejército en ese momento... Excelente. Y no durmiendo durante toda la noche para mandarlo en el momento oportuno. Porque también es el tipo de juego de lo que pasa. Porque uno se despierta a la tarde de la mañana y se te va a matar en la tarde. ¿Por qué pasaba? El tiempo estaba en el momento cuando jugaba. No hace mucho tiempo. Bueno, listo es Peche. Así que tratamos de hacer esa especie de modalidad de juego basándose en blockchain claramente. O sea, todo el juego está probando en blockchain. Todo es un control inteligente o una suma de control inteligente menos la interfaz de juego. La interfaz de juego es el browser. Los browser interactúa directamente con los otros otros inteligentes. Está ambientado en el espacio. Sí, por eso es un control inteligente. Ya no. Lo entiendo con sex siempre que juegas y tengo que ir para adelante y... Y así quedó. Como dije antes, el botón de la logia del juego es un control inteligente. O una colección de control inteligente. Porque no es una sola. Y corre sobre cualquier implementación de la Ethereum Virtual Machine. Y la recompensa a los ganadores, porque acá hay una recompensa, hay que alcanzar una condición de victoria, es en el gas de la plataforma. En este caso, si la gente juega, o sea, el RCK va a jugar en RCK, va a ganar RCK. Ahora voy a explicar cómo ha armado todo esto. Bueno, todo empieza desde un coleccionable. Acá están nuestros CryptoKits. Son naves. Nosotros le ofrecemos una nave base. A cada uno que quiera jugar en nuestro espejo, no hay que tener su nave. Yo le doy, le regalo, le presto, lo que sea. Una nave base. Todos tienen la misma nave. Está basado en un 721. El 721 es un tipo de token no fungible. Conocen lo que es, más o menos lo tengo que decir, ¿sí? El 721 se llama. ¿Conocen lo que es? Más o menos lo tengo que decir. Sí, perfecto. Cualquier pregunta, me interrumpan y yo les aclaro. ¿Sí? La cualquiera. Las naves que yo doy, regalo, vendo, o lo que sea, tienen unas determinadas características. ¿Sí? Tiene un aire. Tiene un nombre, tiene un color. O sea, yo bautizo la nave, una vez que la bauticé y elegí el color que tiene, no lo puedo contener. Tiene un nivel y grado de experiencia. O sea, ¿cómo evoluciona mi nave? Mi nave evoluciona a medida que yo la voy poniendo en determinados juegos a jugar. A medida que va jugando mi nave, va ganando experiencia. Cuando la nave gana determinada experiencia de acuerdo al nivel, de acuerdo a la generación de la nave, bueno, la generación sí nos sube cuando recolecta mil puntos de experiencia. Una vez que la nave recolectó mil puntos de experiencia, sube de nivel. Al subir de nivel, se le habilita a poder agraviar ciertas características. Y esas características son los módulos QAIM. Es decir, ¿qué es un módulo QAIM? Son habilidades que va a tener la nave en el juego. Por ejemplo, va a construir más rápido determinados edificios. Entonces hay un QAIM que a medida que vos lo vas entrenando, la construcción de esos edificios va a ser más barata. Yo te doy cinco puntos para que vos distribuyas entre esos QAIM. Entonces, a medida que la nave va subiendo de nivel, se va potenciando la calidad de esa nave. Y obviamente se va haciendo cada vez más húrgica. Cuando todos empiecen a jugar, el día que todos empiecen a jugar, van a estar todos en el mismo nivel. Yo les voy a dar, cuando ustedes tengan su primera nave, les voy a dar cinco puntos para que ustedes distribuyan entre seis habilidades. Estos cinco puntos los van a distribuir porque ustedes piensen que va a ser más oportuno y los van a poner a jugar. A medida que vayan a tener una experiencia, les voy a dar más puntos para que los vayan distribuyendo. Bueno, la nave. Una cosa es la nave y otra cosa es poner a jugar la nave. La nave es eterna. Cada uno que tenga su nave la va a poder tener que guardar por siempre y a medida que nosotros vayamos desployando diversos juegos, va a poner a su nave a jugar. ¿Por qué? Porque la nave la vas a tener por siempre como es tu coleccionable. Ahora el juego es finito. Empiezas en un bloque y terminas en un bloque. El bloque termina cuando se haya alcanzado la condición de victoria. Yo pongo un escenario. Un escenario con una condición. La condición, por ejemplo, es conquistar un planeta. Cada uno de nosotros puede poner una sola nave a jugar. La nave que conquiste el planeta y la retenga por una cierta cantidad de bloques va a ser el ganador. Y ese juego terminó. La nave que ganó va a recolectar experiencias. En verdad todas las naves que estén jugando van a recolectar experiencias. Obviamente la que gane el juego va a recolectar muchísimas más experiencias y va a poder entrenarse muchísimo mejor. Para poder jugar hay que pagar un pequeño pozo. O sea, es un pequeño ticket. Por ejemplo, yo pongo 0.1 RTC para jugar. Si hago un pozo con todos los jugadores, el que haga el juego, el que alcanza la condición de victoria, se lleva el pozo. O sea, ese es el incentivo para jugar en mainnet. En mainnet se va a hacer un pozo de... No tiene sentido, pero bueno, ahí está donde... Estar a jugar por jugar. Como nosotros jugábamos cuando jugábamos al Rabia o cualquier juego de navegador. O sea, queríamos sentir... La satisfacción de jugar, ganar. Bueno, y en esta modalidad de juego, que es la primera modalidad de juego que nosotros mostramos, por ejemplo, a team of the game, que lo que tenemos que hacer es conquistarlo y mantenerlo. Todas las personas, todos los jugadores que van a estar emocionados jugando en el tablero este, lo que van a tener que hacer es conquistarlo y mantenerlo por una cierta cantidad de juego. Porque una vez que uno alcanza, automáticamente tienen el pozo, tienen la experiencia y gananlo. Bueno, etc. Y bueno, jugar con RBC. O sea, nosotros en un momento dijimos, bueno, ¿dónde vamos a desarrollar esto? ¿Dónde lo vamos a poner? Y bueno, cuando surgió la idea de RCK, me dijeron, wow, este es el lugar que va a poner a lo mejor. Porque es la posibilidad de jugar con Bitcoin, que es una manera súper, súper conocida. Ya sé que hay que transformarla a RBC para poder jugar. Pero, y con la seguridad que te da la red de Bitcoin. Esa es la ventaja fundamental para poder poner este juego. Tiene... Vos decís, bueno, vamos a jugar con él. No le saco. Son más difíciles de conseguir, no le saco. No, no, a ver, vi como yo hablo de hacer un juego que funciona, que es un combustible. Para poder accionarlo. Son visto, la gente lo entiende. ¿Entienden? Y saben que es seguro. Saben que la red lo respalda. Es una verdad. ¿Quieres que te llevan a gustar el juego? Ok, no. Anteriormente. ¿Vamos a gustar el juego? Ahora sí. Basta el Slap. Y ahora vamos a ver cómo es el juego. Cómo se juega. Vamos, pará. Perdón. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar la interfaz. Y vamos a ir escribiendo todo el juego. ¿Ya entendieron? Bueno. Listo. Bueno, nosotros, obviamente, para poder jugar necesitamos una cuenta. La cuenta, el número de usuarios a nosotros no nos interesa. Lo que sí nos interesa es la billetera. O sea, tenés que tener mitad más. Hoy la interfaz para poder jugar es necesario. Tener un brócer y mitad más. Sí, y tener gas. Si te regases, te regases. ¿Todo se le tiene metamás? No. Sí. ¿No? Pero no. Ok. Metamás es un plugin de navegador que a su vez es una wallet. Es un plugin wallet de navegador. Ok. Que te permite, obviamente, construir metamás. ¿No puede? ¿Almacenar? Claro. Claro. Vos, ves la wallet, es un plugin wallet. Ok. ¿Y cómo lo usamos nosotros? Nosotros lo usamos la interfaz para los contratos inteligentes. Nos permite botar el botón. Pero lo único que tenés que hacer es bajar metamás. Te permite elegir las dos separadoras, te las guardás, te crea una dirección. Puntetamás funciona para, precisamente funciona para el medio, se creó para el medio. Pero, obviamente, es compatible con cualquier entorno parecido a ti. Y permite, a ver, te permite a vos guardar el plugin este de las monedas, y te permite interactuar con contratos. Bueno, por tanto yo, la interfaz del juego lo que hace es, le manda una orden al contrato y vos la firmás con tu billetera. ¿Por qué? Porque cada escritura en un contrato, o cada acción en un juego, requiere que vos gastes un poco de gas. ¿Ve? Bueno, ¿qué necesitamos para jugar? Necesitamos que vos, el dueño de una cuenta, que no se registre, queda guardado en la base de datos en tu dirección, porque vos tenemos que identificar el sensor para poder mostrarte tus naves. Y, mostrame el SINGIN, y lo que tenés que hacer es firmarla, y el único que puede bailar que el que está haciendo SINGIN, que eso, el que está haciendo realmente SINGIN, es el dueño de... Esa es la dirección de uno. Esa es la dirección de, justamente, sí. O de una de sus metabases. El programa me lo está abriendo. Tienes que llevarlo para allá. Ah, te lo abro en otra pantalla. Y me lo abro en otra pantalla. Entonces, le dice, che, bueno, voy a hacer login, firmá, garantizáme que sos vos el que está entrando, el que está logrando, y una vez que garantizáme ese, le genera una sesión, genera un blog. Entonces, bueno, o sea, no hay nombre. El login... A ver, yo no, pero cuando... Es un poco fácil, si, pues, tu nombre, vos te quieres llamar, pero lo que a nosotros nos importa es tu dirección, pero porque para podermos estar tratando. La verdad es que son tus... La verdad es que esto es una meta, vos dijiste en ofensión. Sí, sí, sí. Es más cómodo el sign-in, así como directo a la billetera, que... Sí, también es mucho más cómodo automáticamente decir, bueno, el que estás tenés a vos, quemar, y dices, está, no tenés a usar, no tenés a usar, no tenés a usar... Y la otra persona no podría... Es algo que tenga tu cara privada. Es algo que tenga abierto mil metas más con mis passwords en otro... en el browser, pero que la máquina, la seguridad, que automáticamente, si vos no estás interactuando de manera, se cierra, necesitas poner las passwords periódicamente, si el browser se cerró, o sea, está metido dentro de la seguridad en el browser. Bueno, esa es la interfaz. Obviamente lo que tiene Nico acá son dos naves. Estas son las dos naves de Nico, que son una letretta y otra mi nave, muy descriptiva. Y acá tiene la posibilidad de comprar una nave. O sea, hoy tiene un valor simbólico de un güey, compró una nave... Si bien, me falté una. Mi nave 2, ¿no? Claro, por ejemplo, vamos a ser creativos. 2. Mi nave 2, elige el color de nave, ya tenemos una de las características que entienden, poder elegir el color de nave. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Pero, obviamente, cuando él lo compra, le va a salir un güey de la biometa base. En la otra pantalla... Entonces, él dice, che, mirá, y ahora hay otra interacción con el contrato. ¿Estás seguro que querés gastar a un güey en comprar esa nave? Sí, dale, estoy seguro. Con darle ese seguro, ¿qué va a pasar? Esa orden va a estar confirmada. Esa orden va a estar inteligente. Si el contrato inteligente viaja con una transacción, la recoge en los mineros, no se paquetan, sabe todo cómo funcionan todas las transacciones, todo que ha terminado. Bueno. Pero ahora lo que tenemos que esperar es que la red lo confirme. Una vez que la red lo confirme, que esa nave es D, ya está, esa nave es D, la va a poder vender por hacer lo que él quiera con eso. Acá tenemos que esperar 30 segundos. ¿Testnet? No, ¿por qué los 30 segundos? Porque la confirmación de transacciones en RCK, testnet, son 30 segundos. O por lo menos eso es cuando me está escuchando. Y aquí está la nave. Si querés intentar entrar, ahí te mostramos la cabecita que tiene, como... Bueno, acá tiene las características de la nave. Yo lo que me estoy mostrando es todo el preámbulo para tener una nave, que esto es como bastante similar a la criptokitis, esto es suyo, y cómo configurar esta nave. Obviamente les estoy mostrando cuántas veces ganó, de qué generaciones es esa nave, de qué niveles es la nave, y cuántos puntos recolectó. Y obviamente, es una nave de generación 6, tiene 6 coin, perdón, es una nave de generación 0, tiene 6 coin, y al entrar a las coin, te va a decir cuáles son. Y qué ventajas les da a cada uno. O sea, cada vez que nosotros distribuimos puntos, vos es una nave que recién compra. Entonces, como es una nave que recién compra, yo te doy los primeros 5 puntos. ¿Sí? Los próximos 5 puntos te vas a tener que ganar jugando, subiendo de nivel. No hay otra chance de donde hay otras naves. Pero yo te doy 5 puntos para que distribuya. Los primeros son puntos de flota, mejoras en recursos, mejoras en construcciones, porque no se debe leer nada. Apenas lo estoy leyendo yo. Mejoras en flota. Bueno. Voy a explicarlo. Sí, sí, ya veremos cómo oferta cada coin. La idea es que lo que podemos hacer es distribuir estos puntos. Tenemos 6 coin para distribuir y 5 puntos. Ustedes elijan cuál es el más que conviene. No, no, no. Bueno. Volvemos a las naves. Vale, volvemos a las naves y ahora vamos a leer directamente cómo es el juego. Como, obviamente, para... Fijate en mi nada y tal, perdón. En el mismo tiempo, estoy maliando. Pero si quiero mostrar las opciones, cuando una nave está jugando, como una sola nave puede estar jugando a la vez en un juego. Yo no te voy a repetir que dos naves esté jugando, porque si no lo que veríamos es que, obviamente, el que tiene más plata también, lo que también hace es el que tiene más plata, el que tiene más gas, lo que voy haciendo es terminar de enrollar con miles de naves en el juego para poder ganar. Obviamente, él no está jugando, entonces lo que le muestra es Join Game. En caso de que vaya a ser una nave que ya está deployada en un juego, el que está jugando, le va a decir, Go to game, o Ensen Game. Como en el caso de las otras dos naves que él tiene. ¿Sí? Sí. ¿Pero que podés? ¿Showing Game al mismo game? O cuando te vean en Join Game, es otro game. No, es en un juego. O sea, ¿Qué es el X? De los disponibles, vas a seleccionar al cual que le juega. Claro, los disponibles, vas a seleccionar al cual que querés jugar y elegís dos jugadines. Te voy complicando cada vez más. Vos tenés seis jugadines, tú no le decís seis jugadines, tenés cinco puntos para distribuir, pero para jugar tenés elegidos. ¿Ahora qué son los puntos? Sí, ah, no podemos mostrar. Vamos de vuelta. No, 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 no. No estaba en esa llapa. Es así. Bueno, vos decís a Join Game, y dice, bueno, elegís dos jugadines y aquí juego. Bueno, no le haces bien puntos, ¿no? No, no tiene puntos de asignada, pero vos seleccionás dos y después elegís qué tipo de juego que juegas. O sea, hay dos juegos desnrollados hoy. Son uno, es un... HIDING PLING PLING, bueno, ¿qué se llama? HIDING PLING PLING. No sé, son nombres que es... típico así rápido, por pensar que es una vienda todo esto, así que... cada juego es un contrato. O sea, vos lo que estás diciendo, cada vez que nosotros desnrollamos una nueva modalidad de juego, lo que estamos haciendo es desnrollando un nuevo contrato, ¿sí? Y ese contrato, cuando termina el juego, ya cae uno. Lo borramos, porque ahí está la historia de cada movimiento que es una nave. Me pregunten, vos tenés una nave, Vendetta dice, play, supongo que estás jugando. Sí, estás jugando, Vendetta está jugando. Si vas a mi nave, no te deja desnrollarlo en el mismo juego que estás jugando Vendetta. No, me hagas, porque no es Vendetta, lo que te va a dar son Go2Base y S10. Porque vos también estás jugando. No, dice otra nave del mismo, perteneciente a la misma dirección. Si vos tenés tres naves. No, te va a fallar. La dirección te va a fallar. Hoy te lo permitimos. O sea, tenemos que limitar, el interfaz no se puede hacer, ¿sí? Pero la transición te va a fallar. Por lo que vamos a hacer. Si ya hay un jugador, lo ven en una nave y estás jugando y el contrato mismo te va a dar a provocar. Que es uno de los puntos, ¿no? Que limitar desde el interfaz, porque el contrato ya te limita. Lo que no se puede hacer no te va a dejar hacer, te va a fallar la transacción. Después, bueno, ¿qué le limitamos del interfaz, no? Si todo lo que el contrato no te deja, o no. Vos podés jugar con la cripto. O sea, va a ser una interfaz más a lo menos de la diversa. Nosotros no vamos a ser una interfaz más divertida. Pero vos podés jugar con cualquiera software que te permite interactuar con la total inteligente lo vas a permitir. Mira, no mando a poder interfaziarlo en el juego. El tema es que las transacciones se van a fallar. Lo que nosotros hicimos con la interfaz es tratar de decirte, no, el contrato no lo va a dejar hacer. Eso es lo más amillado. Eso es lo más amillado en el línea de comando. ¿Qué hemos jugado en el línea de comando? No viene de la transacción. Ah, desde acá ella tiene que distribuir los puntos, ya está. No tiene más puntos para distribuir. Para el go to game. Go to game o el siguiente. Son dos opciones que tienen. Go to game vuelve a seguir jugando. Primero vamos a hablar de la sección de recursos. El juego tiene tres secciones principales y tres secundarias. Pero primero voy a arrastrar para ahí. El juego tiene un edge de 53.573 bloques. O sea, nosotros lo estamos estirando a buen poder porque estamos jugando nosotros dos. Y como estamos jugando nosotros dos solos, nos sacamos el planeta normalmente. Uno se lo saca el otro y así. Y lo estamos estirando. Este juego es un juego que debería durar muchísimo menos. Nosotros estimamos que una evolución completa y una pelea sería un mes. Esos bloques son sobre la red de RCK. Exactamente. No, no de RCK. No, son 53.573 bloques de la RCK. Si vos te quedas bien dos picos, ahora no, porque son 30 segundos. La 30 segundos te va a subir el bloque. Se va a dar un edge más. Y así sentimos ya. Dentro. El reward es vehículo porque estamos jugando también nosotros dos. Y players son cuatro. Hay una trampa de RCK. Que se puso con tres reos al otro. ¿Sí? ¿No está bien? Estenas también puedo hacerlo. Lo que sale. Ahí tienes una información básica de cuál es el reward, cuál es el edge del juego. Ah, eso tenés. Chrome, Firefox y Brave. Sí, en 72. No sé cómo se va a pagar. Y voy por bien. Eso sí. Pero bueno, a ver. y voy a seguir explicando esta parte del... Se dice donde están ubicadas las coordenadas donde están ubicadas en el universo, en el cripto universo que es parte de la dimensión de nuestra locura. Están las coordenadas 4.0 y abajo te vas a ir explicando el production rate. ¿Cuándo producís por bloque? De acuerdo a qué nivel estás en dos... ¿Qué nivel de evolución tenés el colector de energía que va a hacer y metales? En nuestro culto universo obviamente hay tres recursos. Sí, sí, sí. Energía, grafeno y metal. Bueno, esos tres recursos te sirven para todo. Para ampliar las demás construcciones, para comprar o para construir una flota. ¿Sí? Estos no son toques, no son nada. Son una cuenta matemática que hay en el control inteligente que, de acuerdo al nivel que vos lo tenés, va creciendo y vas conectando a 4 por bloque de energía. Esta es la producción de venta. Produce 4 por energía, 0 de batales y 0 de metales. ¿Por qué? Y porque tiene nivel 0 en metales y nivel 0 en grano. Si queremos saber cómo se amplía, obviamente para poder ampliar nivel 1, cualquiera de los dos quieras, te va a decir que esto va a tener un costo. Ampliarlo va a tener un costo. Tengo un bonus. Quiero un bonus, quiero un bonus de cuaín. Va a tener un bonus de construcción un 3% más rápido y en costo un 3% más barato. O sea, le va a salir 3% más barato que a otra nave que no tenga ese bonus puesto. Pero el costo que le va a salir 194 de energía, 97 de grafeno y 194 de la mesa. Cuando él le dé Confirm lo que va a pasar es obviamente le va a medir a venta más porque la gente la tiene en otra ventana. Eso es por favor en los monitores. ¿Estás seguro que querés hacer esto? ¿Qué querés ampliar el colectivo de ¿Qué es colectivo? 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 Grafeno. Grafeno. esta es la confirmación por la vez que confirma va a contar inteligente y si es correcto lo que está haciendo y él no está haciendo trampa le va a permitir ampliar un nivel y con esto de otro. Pero no se lo amplía automáticamente. Tarda, la posición tarda, no necesita tarda. Entonces, cada edificio de acuerdo al nivel que esté y al nivel que va a subir tarda una cierta cantidad de dólares. ¿Sí? Ahora, cuando confirma la transacción ¿que la podría esperar o podría hacer? Claro, podrías esperar la transacción o podrías hacer otra cosa. Vamos a hablar ampliar grafeno de los metales te cuesta. ¿Te cuesta? Sí, te cuesta gas. La siguiente cuesta gas porque es una escritura o un montón de inteligente. Igual, nosotros hicimos todo estimado de cuánto sale jugar a un juego completo y no deberías superar los cuatro dólares. Jugar el juego completo con todas las escrituras optimizadas como nosotros estuvimos utilizando y debería costar cuatro dólares de jugar. Si no es un jugador activo como nosotros que somos vamos a ir permanente a ello. ¿Sí? Ahí ya te va a continuar la transacción. En internet esto va a ser más chico porque es una transacción cada 10 segundos a cargar la batería por eso en internet se estira un poco más. ¿Qué pasó? Perdón, no sé si está bien la pregunta que se pudo. ¿Cuánto cuesta de gas? ¿Preguntaste? No cuánto sino que si cuesta gas. El gas de cuesta es mínimo porque estás firmando una transacción pero vos aparte estás pagando con tus recursos dentro del sistema. O sea, vos para ampliar tenés que invertir energía, grafeno y metales. Sí, eso sí. Eso te lo saca instantáneamente. Lo que cuesta es lo que pagás por firmar una transacción. Si, es dinero y el resto son recursos dentro del juego. En tu web estimamos que son impresionantes de valor. Me acuerdo del precio de ahorita. Si el ahorita va a ser un ahorita no, va a ser un ahorita. Pero bueno, fue el siguiente. ¿Y qué se llama jugar un juego completo? Completo. Jugar un juego completo es hacer todos los movimientos necesarios como para ganar. Ampliar todo, estar todo al mango, batallar como un campeón, moverte por todo el mapa, buscar publicaciones en el mapa. O sea, ahora va a ser todos los movimientos que vos tenés. Primero que vos tenés que ampliar el nave. Lo primero que tenés que hacer es ampliar el nave y ponerlo todo en el fast pool para poder estar óptimo. Lo que va a hacer el otro jugador es tratar de subir rápidamente, conectar la mayor cantidad de recursos por bloque y poder armar una flota bien poderosa para tratar de conquistar el planeta. Ese es el objetivo del recuerdo. Vamos a buscar. Aquí está el contador, ¿no? Aquí está el contador. Porque es un ámbar de decir, che, 24 minutos que termina de la gladeada. O sea, tu producción va a seguir en 0 hasta que termina de la gladeada. A partir de que termina de la gladeada vas a empezar a producir 1 por 1. ¿Sí? En realidad, un X. Un X. Un X porque es un multiplicador. En el nuestro fin de universo no se le sabía. Todo está bien. Es de estos tres recursos. Y estos tres recursos hay dos que dependen de la densidad donde vos te posicionado en el mapa. En el mapa, es un mapa que se va ampliando a medida que más jugadores van entrando. ¿Qué crees? A donde el mapa viene el tramo. ¿Con qué? ¿Con qué? Vamos. Hay un jugador que está solo aburrido, o sea, a medida que hay un multiplicador cuando vos llegas a un nivel de jugadores donde la densidad de naves y de comunidad ya que se empieza. Y el mapa se va a seguir ampliando. La parte vacía del mapa tiene una densidad que me dice ¿a qué distancia está? Esto no queda en el diálogo pero es que no, pero es que no, pero es que no es X. ¿Y qué cantidad de recursos hay en esa posición del mapa? En esa posición hay tres de densidad de grafeno y uno de metales. O sea, si vos tenés el conector de grafeno nivel 1 que es una X y estás en una posición donde hay tres de densidad vas a producir tres por dos. ¿Sí? Obviamente una estrategia, la primera estrategia que va a buscar uno es ir a buscar una posición donde la densidad sea mayor. ¿Por qué? Porque yo amplío la densidad es más mayor y voy a colectar cada vez más rápido los recursos. ¿Y cambia la densidad si tenés más naves en el mismo bloque? Una sola nave en una sola posición. Ah, no tenés que tener dos naves. No. Por eso vos tenés que batallar quizá para ir a buscar una buena posición. Pero vas a tener batallas previas por posesión para una suma de recursos para poder ir a la universidad de la arena. O sea, el objetivo final es el planeta pero hay un montón de cosas que uno va a tener que ir armando la estrategia para poder crecer rápidamente y ganar. ¿Y si yo gané un juego me quedo con los recursos del otro? Sí, perdón. La parte de uno ¿Cómo gané un juego? Una pelea. Una pelea. ¿Me quedo con los recursos del otro? Sí. ¿Si gané un planeta tengo un premio de recursos? Sí y no. Tenés un montón de cosas. Tienes variantes muy complejas. Si vos ganás el juego es venta. O sea, está abierto a sugerencia. Está abierto a sugerencia. Ganar el juego es conquistar el planeta. Y mantenerlo con una cierta cantidad de dólares. Pero bueno, ganar el juego ¿qué implica? Ganar el juego. Un es jugando en la vez que quieras. Sí, yo te dedo yo por un contrato inteligente. Claro, existe el contrato juego y el contrato nave. Son contratos diferentes. Claro. Uno es infinito de alguna manera. Es el contrato de las naves. Y otro tiene un inicio y un fin. Que es el del juego. Es como una partida. Imagínate que vos vas con tus fichas de ajedrez abajo del brazo. ¿Cada nave es una partida cada nave es única suya y eterna? ok. Son las fichas que tú. El tablero de los jugadores de los jugadores compras el derecho en los partidos. La nave la tiene que tener para jugar. Ya está, pero tengo una nave que es mía que se trata por los siglos de los siglos de la fecha. Por la cual te metes discoleccionable y es un texto kit y la verdad que vas a usar todo ahí. la hace bonita, linda y después tonizarán las primeras ediciones y... ¿Me gusta el propósito de todo eso? La asesoría te lo doy después de nuevo. La pregunta es... Si, está picadeada y vale más que menos. Ojo, perdón, perdón, la pregunta. La pregunta es... cada partida que tiene un principio y un fin que vos estimás que puede durar un mes compras el derecho a esa partida. Es el ticket inicial que vos pagás para ir a cargarse en el cuadril de la terapia. Ok. Y después quiero hacer otra con mi misma nave y compro otros tickets para otra partida. Yo triplallo por partidas. Yo, en el topology voy a ir a cargarse partidas. Juegos. Vos lanzás las partidas y yo puedo elegir si combinabas me sumo o no me sumo. Exactamente. Pero para sumarme a esa segunda, tercera partida vuelvo a desembolsar. podés desembolsar, pero... Menos. Sí, ya entendí que el partido no importa eso, pero el posto que vos ha formulado para desembolsar es de los jugadores. Ok. Es de ganador. El gran de tarjeta se lleva al posto. Ese es el principal beneficio. Los recursos, un posto. El posto es donde llega. Y otra cosa importante es la evolución, la experiencia para evolucionar la nave. Vos a medida que vas jugando, a medida que vas ganando, a medida que vas destruyendo otras naves, vas ganando más experiencia. O sea, cada nave tiene una identidad única al juego. Basada en experiencias. asociada de diferente al jugador lo podés ser transferible. Es transferible. Un 721 lo podés transferir a quien más quiera. Ahora, entendí que una nave personal te podés jugar un juego a la vez. No podés poner una nave en dos juegos distintos y no podés poner dos naves tuyas en el mismo juego. Y si, la nave, no es lo mismo que una nave rush mint, o sea, una que compre, a la tuya. En verdad es la misma. Tú vas a ser duro. No, pero tú ya tenías experiencia. Ah, no, compré la mía. Yo te compré la mía. Entonces, lo que dice Trenzy, cuando termina esa partida, aparte de los 5 hijos que te llevas y querés, yo quiero que mi nave sea mejor. Claro, la experiencia. O sea, todos los puntos que vos no conectaste de experiencia que los puntos tienen un ranking, un ranking, no los trabas. O sea, tampoco hace falta ganar para la capacidad. No, claro. Ella tiene 9 puntos. Cada partida te hagan, ganes o pierdes hasta que la idea te la va a ver. No te la va a ver, no te la va a ver. Depende, cuántos puntos sumes. Cuando vos superás el lugar, si sumaste puntos, tenés que alcanzar. Tenés que sumar cierta cantidad de puntos para tener la posibilidad de pasar al siguiente nivel. Si no, esos puntos van a quedar acumulados, jugarás después otra partida donde sumarán más puntos, irás acumulando hasta alcanzar una cantidad de puntos X donde pasás de nivel. Y ahí tenés los cuaín nuevos o los puntos para asignar el cuaín que te van a permitir de alguna manera evolucionar tu nave. Se va subiendo de nivel con los puntos de experiencia y eso te va dando más puntos para alcanzar cada vez tu nave más poder. Exactamente, claro. Finalmente y te vas a dejar el planeta y quedarte con los... No, bueno, en realidad, digamos, mientras vos estás jugando, jugás con la nave con la cual ingresaste, con los puntos que tenías cuando ingresaste. Terminás la partida. A ver, bueno, ahora vamos a un concepto que es muy importante es, vos tenés tu nave y la nave. Es parte de la imagen. Hay que visualizar eso. Hay que visualizarlo en la cabeza de todos los otros. La nave y la gente. imagínate, miren, más sincero, son muy jóvenes, son muy bonitos, ¿sí? Sí, y la nave y mecas. Bueno, la nave y mecas. Bueno, miren que además si se veía una navecita en la cabeza y comandaba el robot, bueno, el token, en realidad, el token que vos compras es la navecita que entra en la cabeza. ¿Ok? Y la Crypto Spacey es toda la nave que después de jugar se descarta. O sea, lo único que acumula experiencia es el cerebrito. Es el token. ¿Sí? Eso es lo único que acumula experiencia. La nave, cuando vamos ampliando los recursos, lo ponés en el nivel 0 al nivel 1, una vez que jugás vuelto ya no existe más. Porque es como que en cada universo se une con un casco distinto. ¿Sí? ¿Se entendió? No. Pero eso por ahí es muy... No, 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 no. A ver, me quedé pensando. Vos tenés la nave vendetta para que estás jugando. Sí. Estás jugando ahora en algún momento terminará esa partida. Exacto. Si con esa misma nave querés ir a otro juego ¿empieza de cero los niveles de la nave? No, no los niveles. Lo que empieza de cero... Los cuaín se quedan, los puntos los subí, el nivel los pasé. Eso es lo que se mantiene y no se pierde. Lo que sí perdés... ¿Cómo? ¿Entrás con nivel 10 en otro juego? Suponete que subiste los cuaín y le asignaste más puntos. Bueno, entrás con los puntos que vos tengas. Eso se mantiene. Lo que no se mantiene son, por ejemplo, los recursos que juntaste, el nivel de hangar que tenés... No mostramos el hangar todavía, pero bueno... O el nivel de colector de recursos. El nivel de colector de recursos. Eso no se mantiene. ¿Sí? Porque eso tiene que ver con la dinámica del juego de que vos tenés que evolucionar tu nave, ¿sí? Evolucionar los edificios, los recursos y eso te permite sumar puntos, atacar, defenderte, listo. Sumaste puntos. Canjeaste esos puntos, pasaste nivel. Esos puntos los usaste para mejorar tus cuaín, digamos. Es decir, mejorar las características de la nave. ¿Sí? De la nave, si querés, de la nave más suya. Claro, para que lo entiendas mejor. Pero, ¿qué es lo que es que empezaste? Vente, tenés, apreciaste la nave, terminaste la partida. Sí. Vas a otro juego nuevo. O sea, vos entrás con una... No tenés el mismo punto de partida que un jugador nuevo. No, pero por otro motivo. No empezás con más recursos. No empezás con el hangar nivel 4 o el colector de grafín a nivel 10. pero no empezás en el mismo... No, a nivel cuaín no, pero por qué... Acá para que vean la experiencia. ¿Por qué es importante la experiencia? Porque si vos tenés cuaín de recursos ampliados a un nivel bien alto, vos, nave con experiencia, vas a terminar construyendo de nivel 0 a nivel 1 muchísimo más rápido que el jugador que no tiene experiencia. Entonces, eso es lo que vos acumulás. Yo voy a trabajar una nave muy evolucionada con el cuaín al palo. Lo que hago es transferir una nave que puede crecer rápido, que está lista para pelear de toque. O sea... Dentro del juego. Dentro del tablero este. Pero sí, va a todos los tableros. Entonces yo voy a desarrollar en este juego una nave que tiene que la actualización de los recursos es 20% más barato y más rápido. Obviamente, el que nace con el cuaín del 0, yo voy a construir 20% más barato y 20% más rápido. ¿Y siempre va a ganar eso? ¿Siempre va a ganar lo que tiene en las primeras anas? Siempre va a ganar en la estrategia. ¿Cómo vos distribuís los cuaín? Y después, otra cosa, es el limitante que para desarrollar un juego, los juegos son por niveles. Yo no voy a permitir una nave en nivel 0 juega con una nave en 10. O pueden ser juegos diferentes también, digamos. O modalidades de juegos diferentes. Esta modalidad es un juego de gil y quizás para un juego de gil que es evolucionar rápido, conquistar el talento que sea tuyo y reclamar la victoria, necesitas crecer el recurso rápido. Y quizás para otra modalidad de juego requerís otro tipo de coaín o habilidades especiales. Entonces lo más probable es que vos tengas una nave para cada estilo de juego. También podés formar una alianza con alguien que tenga tu mismo gozo y entre los dos chiquitos lo estás navegando. Claro. Claro, a ver. No, tengo acá donde hago trompa. Tengo el otro navegador con la idea de esta, digamos. Vos vas a subir de nivel con los puntos que fuiste ganando. En realidad, perdón. Con los puntos que fuiste ganando vas a subir tu nave de nivel una vez que alcances una cierta cantidad de puntos y se te van a habilitar y se te van a habilitar nuevos puntos para asignarles a tu kuai. Cuando asignes esos puntos vas a tener mejoras en la nave y beneficios. Un descuento en la producción de recursos para subir de nivel los colectores de recursos. Un descuento en mayor velocidad para producir tu flota y demás. Esa es la ventaja que te ver dando la evolución de tu nave. La pregunta era si trasladabas lo que ya ganaste a otros juegos. La experiencia, sí. La experiencia. Es como el héroe. La experiencia. ¿Qué beneficio te da la experiencia dentro del marco de los juegos? De nivel de nivel. De nivel de nivel. Tener más evolucionados los juegos ahí y para el próximo juego ser mucho más potente. Es como... A ver, yo lo pienso en un juego de rol como el personaje que vos lo vas pasando de nivel y le subís la fuerza, la agilidad, pa, pa, pa. Eso perdura. Ahora, la armadura que tenía. Cuando vos creás un nuevo personaje empezás a hacerlo todo. O lo que estás haciendo acá te estás trasladando algunas de las características que no se mantienen. Está bien. Eso lo mantiene. Claro, porque no se mantiene. En este caso sería como, pensándolo así, pensándolo en un juego de rol, sería como tu personaje va a ir subiendo. Si es un nivel entonces, le asignás puntos a fuerza, agilidad, da, 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 da. Pero, cada vez que jugás, la armadura, yo sé, la espada que tenías, eso no lo tenés. Eso lo tenés que ver de alguna manera. La guerra de guerra nos descarta en el campo de batalla. Y hoy, en nuestro campo de batalla, las naves no pueden sustentar el Crypto Space si no se unen en un casco. ¿Sí? Que ese casco es el que permite recolectar recursos, ampliar el hangar, internar la flota. Hoy tenemos el cerebro. Miren esta nave, esta nave es el cerebro. Cuando vas a Volkswagen, vas a hablar algo a un brinco. No te lo muestro. Esta es la nave entera. Esta parte es el casco y acá se... Bueno, se puede que enganche. Todo es una selva extensión, ¿no? Pero bueno, después vamos a hacer la animación, el postre en casa, etc. Ojalá. Bueno, entonces, a medida de la nave terminó de ampliarse, mirá, ya está, terminó de ampliarse. La tasa de crecimiento es un X ahora. Y una vez que ya está terminada la construcción que nos permite construir nuestra cosa de vuelta en la parte del recurso. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hay que ir haciendo? Hay que ir evolucionando los recursos. Es muy importante, yo te estoy dando tips, muy importante, primero, que dejan los recursos. O sea, en las condiciones para poder atacar las metas. No, estás tiradísimo. No. Arrancándose, no podés o no te conviene porque vas a morir. No, no podés. No, 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 si podés, no te conviene porque vas a morir. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos contrato inteligente atrás y hay que diferenciar lo que no te deja hacer Interfax. No, Interfax es un reflejo de lo que te permitiría o no hacer el contrato. Nosotros tratamos de hacerlo lo más preciso posible para que no te equivoques y no gastes gas en la transacción que va a fallar. ¿Por qué no te conviene? Porque primero estás produciendo muy poco. Eso es el problema. Entonces usted ve esto. Después necesitas un hangar. ¿Vos necesitas el hangar? Construís tu flota de ataque. Y ahí va una pregunta que vos hiciste anteriormente. En el medio de una batalla con otra nave, ¿puedo robar recursos? Sí, claro. La idea es que vos le podés robar recursos al otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por robar o te los quedas cuando le ganas? No, no robar. En sentido, o sea, cuando te construís la flota la construís en modo afán, digamos. Claro. O sea, cuando atacás, en realidad, es... Bueno, vamos a ver un poco la flota. Lo traigo. O sea, esto es una nave nodriza. ¿Sí? Una nave nodriza que adentro tiene una flota, unos drones, que te permite... que es lo que en definitiva va a terminar atacando al planeta. Vos si no tenés una flota de ataque, no vas a poder atacar al planeta. Si no tenés una flota de ataque, no vas a poder robar recursos al otro canal. Obviamente, ¿cuál es el objetivo de robar recursos al otro canal? Es eso. Yo le robo a él, le robo a él, le cojo más rápido y evito que tenga. Ese es el objetivo de robar recursos al otro canal. Entonces, vos vas a seguir aguardando el andar. A medida que vas aguardando el andar, nivel máximo, mínimo a cero, citaros, nivel máximo es cuatro. En nivel uno, te doy 65 puntos. Ahora voy a explicar qué son los puntos. En nivel dos, te doy 75 puntos. En nivel 90, te doy 85. En nivel cuatro, te doy 100 puntos. ¿Qué son esos 100 puntos? ¿Hacés? ¿En esos 100 puntos? ¿En esos 100 puntos? Yo te doy puntos para que vos distribuyas en cuatro habilidades. ¿Sí? ¿Qué habilidades son? Ataque, defensa, que no es nada, que no es lo que resulte? Pero, esos son, en ataque, defensa, distancia y carga. O sea, cada uno va a tener que diseñar su flota de ataque usando esas cuatro características. ¿Sí? Tengo 100 puntos y lo distribuyo como yo quiero. Lo distribuyo como yo quiero y la puedo rediseñar las veces que yo quiera. El momento más oportuno en el juego. Si yo estoy en una etapa de crecimiento, quizá me conviene hacerlo con poco ataque, con mucha carga para salir a robar. Poco ataque, mucha distancia para salir a robar. Si ya estoy en un momento de juego muy avanzado donde robar recursos, no es lo mío, porque yo estoy crecido, voy a rediseñar una flota que tenga muchísimos puntos de ataque. O si estoy en un planeta en muchísimos puntos de defensa. ¿A dónde defender el planeta? O de completarlo y defenderlo por una cierta cantidad de dólares. Que la red, bueno, ahora voy a explicar la física del juego. El juego es portable en un montón de redes, pero la sensación o la jugabilidad, la experiencia del juego es igual. Se adapta al tiempo de continuación, al tiempo de la red. Nosotros adaptamos el contacto inteligente al tiempo de la red. Para que la sensación de jugar en la música sea lo mismo que jugar en otra banda. Hoy tenés que mantener el planeta por 2.300 metros. Paso. Otra puede ganar, tenés que mantener el planeta conquistando y manteniendo por 2.300 metros. Que él puede venir y sacárselo. Eso es lo que estuvimos haciendo desde el último tiempo. Él me defendía, yo lo atacaba, yo lo conquistaba. ¿Sí? Ahora, ¿qué nivel estás? Vos estás en nivel 2, te doy 72 puntos. ¿Por qué? ¿70? Claro, 70, pero él tiene un QI. Entonces, como él tiene un QI, es 70 más 2. Esto es lo que hablamos de los beneficios de la evolución. Ahí está el número de beneficios, tiene dos puntitos más para repartir. Bueno, entonces, él distribuye esos 70 puntos en esas 4 habilidades. No se puede hacer las dos en todas. Porque a medida que vos sumás todos esos puntos, la nave la tendría saliendo mucho más cara. ¿Sí? Por ejemplo, esta nave, con 33 puntos de ataque, 19 de defensa, 2 de distancia y 104 de cara, le tendría saliendo estos recursos por cada nave. En cambio, el cambio, una baja, se va abaratando los costos. ¿Sí? Ahora, vos la diseñás. ¿Cuántas naves podés construir de acuerdo a tu producción de energía? No podés tener más naves que tu producción de energía. Y ahí va la segunda pregunta. ¿Te conviene ahora? No, porque él va a poder tener 4 naves. Y con 4 naves no desplaza a los nativos del planeta. Porque, obviamente, el planeta está defendido como a los nativos, no le dimos raza todavía, pero cuando le dimos una raza, te van a estar defendiendo. Con 4 naves no vas a poder defender, vas a tener muchísimas más batallas cuando han sacado los nativos y después tratar de defenderlo. ¿El planeta tiene un número de defensa? Sí, tiene 4 posiciones defensivas. Y vos, con 4 mil, con 3 naves más, tenés que defenderlo. Vos conquistás el planeta y tenés 4 posiciones para ocupar. Obviamente, tenés que tener tus naves en modo defensa y con puntos de defensa para subir. Mirá, él va a construir ahora. ¿Cuántos podemos subir? ¿Por qué 4 posiciones? O sea, vos ocupás una sola. Yo ocupo una, él ocupó otra, cada nave ocupa una de las 4 posiciones. Pero el juego lo gana a uno. Sí. ¿Y para cuántos jugadores? El juego, total, nosotros estimamos hasta... ¿Por los 5 jugadores? ¿Cada juego? Cada juego con los 5 jugadores. ¿Cada juego? Pero... Hay 4 puntos de defensa. 4 posiciones. Y el juego le va a ganar uno. ¿Sí? ¿El juego? ¿El juego lo gana a uno? Bueno, después de lo resuelta. No, no se pelea. Vos arreglás, yo conmigo lo conozco. Entonces, yo lo gano, bueno, le faltan más plata. ¿Hay posibilidad de crear un contrato para ese equipo? Sí, sí. ¿Es parte del robo o es armar alianza? Es el robo, sí. ¿Para ser el robo o es poder armar una alianza? ¿Claro? Claro, pero ahí no va a haber un planeta. ¿Claro? 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 No, los puntos son individuales de cada nave. Ok. Sí, Adiós, una cosa es la nave antes de un juego y otra son las naves que quedan durante el juego. ¿Las flotas? Las flotas, sí. Sí, se usa justo la misma palabra. No, una es flota y otra es frito especial. Bien. Yo, o sea, flota es en la jerga que yo estoy hablando, pero en realidad la sprint es la que vos tenés dentro de la nave modelista que sería la frito especial. Bien. Se llama flota, la flota de ataque que viene dentro de la nave. Y esa flota es la que crean en cada juego. Sí. Fíjense, se crea, se destruye, se estampa, se estampa y la acción de ir y pelear con otra nave y es un buen alcohol. Sí. Muchas veces, de hecho, vas a tener que crear flota porque la vas a usar y vas a parar. La vas a usar directamente la flota porque vas a estar peleando normalmente con otras personas. Es parte de la regla del juego. Sí. O sea, yo empiezo con un buen fin y el activo va siendo más poderoso. Pero al principio cuando entra otro juego que van a tener el nuevo juego. ¿Cierto? Pero vas a tener la ventaja de la experiencia que fuiste acumulando. Lo voy a permitir. Sí. Te va a permitir ser una gente más poderosa. Porque él eligió un cuain que te da más puntos de flota en el diseño. Entonces yo, que soy una nave virgen, me receta el apuntos al mismo nivel que él. Yo tenía ese envidioso. Los cuainos son por una vez. ¿Está bien? Sí. Los cuainos son por una vez. Es lo que vos... Es tu coleccionable. O sea, si no hubiera los cuainos evolucionamos. Es uno de los jugadores. No, no de los cuainos. No, son de la nave. ¿Cuándo son de la nave? Vos podés transmitir con la nave con esos cuainos así evolucionando. ¿Cómo, dentro de esos cuainos? ¿Te dijiste que me ibas a permitir que jugar una noche en el día contra los cuainos? Sí. ¿Dentro de esos cuatrocientos? Más de cuatrocientos porque el mapa se va adaptando. El mapa va evolucionando a medida que van a tener los jugadores. Si jugamos los cuáros es un mapa de cien por cien. Ya cuando haya quince jugadores va a ser un mapa de diez por diez. ¿Pero qué criterios usabas para enaminar quienes juegan dentro de esos cuainos? No, hoy... ¿Qué diferencia puede haber entre el más básico y el más especial y el más avanzado dentro de esos cuainos? A nivel que estamos hoy en la beta todos van a jugar con dos y que todos van a ganar una vez cero. ¿Es play? ¿Pasaría lo que decía este? ¿Van a ganar siempre ustedes? ¿Van a ganar siempre ustedes? Sí. No, yo le puedo pegar a la minar que está en nivel tres. Eso es lo que querías hacer. Podría pegar a la minar que esté en nivel tres y entonces la puedo pegar o no la puedo jugar. Es un jugador en realidad también para jugar en forma colaborativa. Es muy difícil uno solo pelearse contra todos y salir ganador. La idea un poco es... ¿Sí? está bien si bien las alianzas son por fuera no están incorporadas dentro de mi contrato de un asilat dirías que sí pero es muy difícil digamos que uno pueda mantener el planeta el tiempo suficiente como para ganarlo sin ayuda. Como también es muy difícil conquistar un planeta sin ayuda. ¿Sí? Entonces también depende de la cantidad de naves que hayas jugado ¿no? ¿Cuánta ayuda necesitas para eso? Sí, igual yo cuando juego es cuando ganan en el C. Cuando arranquemos el jugador es cuando ganan en el C es cuando ganan en el C. Sí, ganan en el C. No, no, sí, 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 sí. Sí, no, no. La idea es que yo tengo ganan en el nivel 3 ¿no? 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 ¿A qué le voy a poder llegar de una vez? No, no, no. Ganan en el C. Progresa, progresa, progresa. Hay generaciones de ganan. Hoy estamos en la generación 0. La generación 0 es una generación por eso solamente hay un montón de beneficios que a las betatestas les vamos a dar. Obviamente uno de los beneficios va a ser darle una nave en la generación 0 que es una nave más rápida de evolución. O sea, con mil puntos de experiencia una nave en el Cero evoluciona. Quizás una nave en el Cero cuando salgamos a generación va a necesitar un doble o un sincrono de un punto más de punto para hacer evolución. Esas son las reglas del contrato de las naves. La otra idea es que todos los que participen van a tener una Gen 0 que son para el DAT. Y después cuando el día de mañana salgamos el Moinet vamos a estar con una Gen 1. una nave en el Cero. Porque ¿con cuántos puntos son necesarios para subir la nivel? Es algo dependiente de la generación de la. Y el juego no traería. Hay un montón de cosas. ¿Se le gusta que eso viene? Sí. ¿Puedo prever el juego antes de entrar? ¿Ya puedo decir que quiera el terreno? No. No. ¿Lo van a hacer o no? No, no creo. Igual es público. No, sí, podrías. Podrías. Si tenés los conocimientos podés, digamos. Nosotros no lo vamos a disponibilizar por principio. Porque lo que nosotros pretendemos es que todos tengan la misma verdad. O sea, vos te anotás para jugar y yo te digo el juego va a arrancar en el bloque tanto. ¿Sí? Espera en ese bloque para arrancar. No es que yo te dejo empezar ahora a buscar. No te voy a dejar entrar con dos piedras un poco. No te va a convenir. Entonces yo te voy a decir el juego lanza en dos demás. O en el bloque en este bloque. El juego lanza en este bloque. En este bloque empiezan a jugar. Ya pongan su nave disponibilizan disponibilizan la del torero que en ese bloque ya se abre la partida. ¿Por qué? Para que todos empiecen con las mismas ventajas. ¿Por qué? Después se va a entrar a esa partida porque por lo que yo recuerdo había un selector de... ¿De cuál es el torero? O sea, podría haber el día de mañana diez juegos y yo querer decidir a cuál entrar. No te va a convenir. Quizás porque yo te muestro en qué día está el juego. Eso sí te lo muestro. Este juego tiene buen tamaño en el bloque. ¿Puedes entrar atrás a algo? Sí, no pasa nada. No pasa nada. O sea, sí pasa. La forma tiene la gente que tiene más tiempo. ¿Puedo salir de un juego? Sí. Existe bien y entras a otro o no te das de vuelta. Y si no, te sacan. Porque te puedo sacar. Lo que va a pasar es que los usuarios van a estar en el foro diciendo que el interés de este juego. O sea, no verlo, no vamos a ver los usuarios de este juego. No, que no importa. Para mí es el ideal que haya una comunidad en Discord que se vaya diciendo cómo está el juego, cómo funciona. Cada cosa que hagamos un juego se publica en un canal de Discord. Cualquiera podría venir y hacer todo un front-end en base de nuestro canal. Me encanta. ¿Qué va a hacer? O sea, todo esto es todo para ver. ¿Qué se necesita por dentro? No, 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 están publicados los contratos. sí, los genos. Sí, sí, ¿No? ¿Los jugadores, los usuarios, tienen derecho a reproducir la partida? La partida, la partida se graba de alguna forma o cuando se... vos podés, a ver, ¿cómo la podés reproducir la partida viendo todas las transacciones que tuvo el contrato? Si alguien hace una interfaz y envía todas las transacciones que tiene guardadas el contrato, vas a poder reproducir la partida. Pues si se guarda toda la verdad. 20. Pero no, son todos eventos. No, son todas las transacciones. Son todas las transacciones. ¿Ustedes conocen el OBI? Sí, el Moods. Automáticamente pensé en ese juego. Sí, es el estilo. Ese es el estilo. Y ahora se viene de cosas, porque yo puedo sacar otra nave del juego. Yo estoy jugando, me canso de que él me ataque y voy y lo cañoneo. Ok, vamos, otra nave de ataque, lo piden de atacar, robar recursos, pero hay otra opción que es el Wopper que vos podés elegir. ¿Puedes una Wopper? Vuelvo, es que este tiene. No tengo, los tengo otra evolución. ¿qué es el Wopper? El Wopper es, dentro del juego, vos elegís uno de los tres roles que podés tener. Uno es cañón, reparador y otro es conversor de recursos. ¿A dónde le vendes eso? Es una estructura especial que se llama Wopper que vos la ampliás. En el momento de ampliar la B1 tenés que seleccionar en qué arroba jugás. En el Wopper hay como un espacio donde una construcción donde es, ¿qué quiere ser? ¿cañón? ¿Repara? ¿O con gasol? obviamente cañón lo que hace es dañar a otras naves o destruye estructuras de otras naves. El reparador lo que hace es reparar a otras naves. Las naves no se pueden reparar si no viene un reparador y se repara. Y conversor de recursos permite a los recursos transformarlo en otro. Y transformar la producción de un recurso en energía que te hace te hace tener más flota de atrás. ¿Por qué? Porque cada una cada unidad de la flota consume uno de la arquitectura. Entonces puedo tener tantas naves en la flota como en este caso 6 o 12. Porque no hice. Si tuvieras 10 te consume 10 de... Claro. Ahí no. ¿Yo como máximo puedo tener? Entonces no podés tener más de producción. No. 8 como máximo. ¿En como máximo podés tener 8 o no? Hoy. El día que amplí y todo a nivel 12 a nivel 10 va a poder tener 480 amadas en el tope de mano. El tope de mano que podés tener. Es cierto que sea conversor. El conversor va a poder tener 500 y tipo. Entonces ¿Qué soy? Conversor que tengo más flota o soy el camino que puedo destruir a otras naves? ¿La destruyo? La destruyo. ¿Qué es algo de todo? Los variables en una batalla entonces van a ser la cantidad de naves y los puntos que tengan esas naves en cada una de las cualidades. Ataque. La destrucción de la nave ¿Te saca los juegos o te elimina la nave? No. Te saca los juegos. Te saca los juegos. ¿Podés volver a entrar con la misma nave? Sí, igual. Vas a tener que destruir toda la vuelta. Entrás de vuelta, pregúntese. Es como que te destruyó el carro. ¿Te saca los juegos? No destruís porque la nave... No, no. No. Pero él la saca. No se te dispara en el pozo de vuelta o se te invita a decir los juegos. El tema que es muy caro disparar el cañón. Primero tenés que tener el rol de cañón, ¿no? Y dispararlo es muy caro en energía. Y tenés que estar cerca. Y tenés que estar a la distancia cerca. También. ¿Y a cuánto podés atacar a otra nave? Y de acuerdo a tu muralla o un figurado de la flota. Si la flota en las últimas te puede saltar 10 casi llenos. Bueno, a ver cómo empeñás esos 100 puntos y cuánta distancia puede hacer cuánto ataque tiene de la red del mapa que mostramos... No tenés flota en ninguna, ¿no? Sí, tengo flota. Acá la acabo de desarmar pero tengo flota en otra. Bueno, en el tablero por el sitio de la nave... ¿El tablero? ¿Hay qué muestra? Bueno, en el tablero... Los puntos son los recursos. No, los recursos se las podemos ver 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0... Los recursos están... Dentro. Dicen, ¿qué posición? No te podés mover, el motor está realizado ¿Por qué? Porque está photoprame tenés 0 movimientos de... ¿Qué tenés 0 movimientos de... ¿De modo de ejemplo, no? Este es el modo... Listo. Cada nave la podés poner en 4 modos distintos. Ataque, defensa, movimiento, defo. Obviamente, si vas a poner en modo ataque vas a tener un porcentaje. Te vas a dar a tu total ataque un post cuando entra y te... Ahí está. Espera. Para cambiar el modo también que consumirás. Es una escritura. Es una escritura en el motor. Entonces, te saca movimiento... Esta te saca, por ejemplo, te suma distancia, o sea, las naves van a poder ir 50% más largo de trayecto para atacar y te suma un 25% de poder de ataque. Está en el modo ataque. Pero, la penalización que te da es que tu nave principal ... ¡Chillman! Te saca de movimiento. O sea, vos podés desplazarte a menos distancia de tu nave principal. Y te cuesta 2.000 recursos de energía, ¿no? No, cambiar de modo, si. Más allá de ir a, estás pagando tu energía. La energía de convertirse de modo. Como decir, te podés mover a menos distancia de tu nave principal. Mirá, esta es tu nave. Vos, máximo, podés moverte de acuerdo al modo que estés. Si él está en el modo ataque, va a poder moverse máximo a tres casilleros de distancia. Si ya quiere acá, está en el modo de frente. ¿Más de acá y acá? Igual estoy en modo... No estoy en modo de decirlo, nada más de acuerdo. ¿Para qué? A ver. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él cuando empieza el juego? Voy a buscar una buena posición, donde haya una buena densidad, y va a estar de moverse a ese casillero. O sea, ¿qué es moverse? Yo me muevo para mi próximo momento que hay que esperar en el bloque. ¿Sí? Cuando pase esa energía en el bloque voy a poder moverme de vuelta. ¿Sí? Porque los motores siempre han recargado. Acá me pongo un siguiente... ¿Ves ahí se mueve? ¿Eh? ¿Movementos disponibles? O sea, 4. Está en un reading, se puede mover a una distancia de 3. Se va a poder mover, va a poder estar en esa posición, va a recolectar de acuerdo a la densidad de esa posición, y bueno, yo lo puedo hacer. Y lo puedo hacer. Y después, el cómodo le va a aparecer ni cuántos bloques tiene para el próximo movimiento. ¿Sí? Cuando los motores se recargan, creo que son... O sea, va a tardar en recargar a ese motores a acuerdo a la distancia que uno recarga. Obviamente, en modo de un ámbito vas a poder mover de 6 casilleros. Pero te penaliza el ataque y la defensa. Te penaliza todo lo demás. Entonces, también depende de tu flota, donde estés ubicado, en qué modo estés. ¿Sí? Tienes un montón de variables a la hora de jugar y de comportarte contra una gana. ¿Y cómo interactás con los demás? O sea, todos los cambios que vas a hacer escritura, todo de gas. Cada vez que necesites hacer gas, tenés un bloque. ¿Qué pasa? En un bloque se ejecuta y te puede decir que eso va a tardar 20 bloques en completarse. Claro. Exactamente. Una vez que está escrito o te contrata una regla con factores, esto termina de ejecutarse 20 bloques o yo te... No, el momento es instantáneo pero te desbloqueo el próximo momento en la cantidad de... Yo ya te posiciono en el lugar de que tienes que ir pero no tenés que... No, 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 no. Eso se movió. Y tengo ahora... En 47 bloques vamos a moverse de vuelta a la posición que desea. Eso, se dice a otra nave. Y acá es una nave que termina, es otra nave de ETO donde dice ¿A qué distancia está? ¿Qué es lo que tiene la otra nave? La otra nave enemiga. Te dice ¿En qué modo está la otra nave? Ojo, la otra nave está en modo ataque. Y le podés mandar recursos o atacar o raid. Hay dos modos de ataque. Uno es que ataco y hago una pelea a muerte y otra es hago un pequeño raid trato de no luchar trato de que mis naves sobrevivan y me roban todos los recursos que hay. Trato de poder todos los... O sea, no es un combate común. O sea, le podés mandar recursos ¿Para qué le pedimos? Porque es una idea. Oye, ¿me ayudás con esto? Sí, dale cuándo que si te necesitan el mundo tanto. Dale, manda. Así subo de nivel. Así subo de nivel. En el coche me faltan tanto. Obviamente esto vos podés ir mensajero en línea y vos podés hablar con cualquier otro participante. Puede ser, sí. Puede ser por acá o puede ser... Igualmente... Un disco. Sí, el disco es público y acá es privado. O sea, vos lo que se utiliza como aquí es participante del juego. Esto no es tarde. Justamente la parte de mensajería no está bien. Claramente le voy a poner un mensaje porque en este caso sería... Y más si hay alguien que tiene muchas ganas de hablar. Esa es mirada. El tema de los recursos también te pueden sobrar recursos. Y vos suponés que ya estás al límite y no podés acumular más y ya no importa que ustedes en el mercado casi lleno no vas a acumular más. Entonces, le entregás recursos a tu oleado y vos rápidamente podés recuperarlo. ¿Cómo entenderás qué pasa en el mapa? Si alguien te atacó alguien te atacó que está... ¿Qué pasó? Bueno, acabo de atacar. ¿Alguien te atacó? Atacaste. Entonces, atacó Katamina. Ahí la tengo Katamina. Se produce un evento en el contrato. El contrato nosotros lo levantamos y vemos que la Combership atacó a Katamina con cuatro naves, cero bajas y lo robó esos recursos. Obviamente, vos llegaste en el setente de eventos y me hicieron que no. ¿Qué pasa? Hasta aquí una nave que tenía todos sus puntos en ataque porque la idea que iba a atacar con la otra pero bueno. Claro, ¿eh? Y perdió absolutamente todo. Entonces, ahí te destruyó la flota. Va a tener que consultar la web. O sea, le robó recursos. Le robó recursos en base a la capacidad de carga que le configure a mi flota. ¿Sí? En el momento de diseñar. ¿Y el damage ese que salía ahí era el que se perdió? Cuando las naves cuando los ataques son muy masivos provocan damage en la zona principal. Cuando hay muchas naves en riesgo generan damage. Claro, ¿es acá que dice shift status arriba? 5%. Shift status es el 100%. Si él dispara o solo dispara un cañonazo empieza a bajar el status y obviamente ¿qué incluye el status? Obviamente producir al 100% producir 10 al 80% producir 8. A medida que él me va dañando cuando el cañón me arma mi producción me arma mi capacidad de construir naves me arma mi capacidad de movimiento. Eso en el caso que desea dispararle directamente a la nave principal. Después yo puedo elegir y hacer un tiro digamos a el ataque ese que hiciste vos. No, ese fue de flota. Yo fui con mi flota. ¿Va a provocar damage cuando hay masividad de naves? No, cuando haya 500 naves cuando sientas naves en un combate si sobreviven te va a provocar un pequeño damage. Si no, el otro damage lo provoca un cañonazo. ¿Qué puede ser? Por eso, eligiendo un edificio para dispararle puede ser mirá destruyo el hangar destruyo el no sé el colector de grafeno. ¿Ustedes una bomba como un cañón? Puede ser. Este era preparen y este es ese. Le dice acá lo que elegiste porque el ex conversor de recursos es para convertir recursos a una de otra. Tengo una. La de file. Entonces cuando va a mapa obviamente es el que tiene cañón cuando vamos a confirmar con una nave le va a mostrar los dores correspondientes a la cañón y le dice que le dice atacar a la otra nave. Ah, bueno. No quería hablar de preparar. Para eso es una nave que repara cosas. Realmente cuando hay un mazo con una nave que está destruida lo que pasa es que necesitas un preparo. ¿Cómo? Bueno, le descarga con alguien que tenga que mandar recursos que puede... Los topes de energía de grafeno y metales. Sí. Están fijos o van de algo. No, no. Eso no es una barra. Si no te gusta qué color está... ¿Esto de acá? Sí. No, no. El tope es el de arriba. Sí, sí. Igual pensé que era una barra. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué podemos observar? Está bueno. En verdad te dice cuánto de cuánto. A ver que te dice 11. Sí, sí. Pero en la barra te pone el color. ¿Qué color es el máximo? El número máximo. Sí. Si subís el nivel se va ampliando. Claro. Claro. Depende del nivel del almacén. Del almacén. Sí. Si vos des el almacén de grado todo lo vas a poder guardar siempre para ampliar recursos. Porque sin grado uno mucho menos. Entonces, a medida que vos vas ampliando recursos, va a llegar un momento que no vas a poder ampliar más recursos hasta que no amplíes el almacén para poder recolectar esos recursos que no te faltan y poder ampliar las conectores de la luz. Estoy pasando en modo ataque donde tengo una bomba león. Porque ahora vamos a pasar un disparo de la niña. Que no era una cosa, no era una ruida, nada. Sí, sí, sí. O sea, va a provocar el daño a una nave y se va a poder ver el evento o sea, por la venta más que causó. El tema es que para dispararlo te va a estar en modo ataque. Claro, para disparar el cañón tiene que estar así o así en modo ataque. Son las maneras que uno por luego voy mostrando mientras acá que te lo sé te dice. Si soy el cañón dice wrong mode. O sea, dice el cañón está en modo tiene que cambiar la nave a modo ataque y acá el ser blanco tiene que disparar tiene que disparar a toda la nave tiene que disparar a una estructura en particular obviamente te va a salir distinta cantidad de recursos. Si vos le disparas a la nave lo que haces le vas a hacer el status. Si vos le disparas a una estructura la destruís pero no destruís la nave entonces ¿pero podría llegar a causar el daño? No. O a la estructura o a la nave a ganar que no haces daño y obviamente le da más producción. Si le disparas a la estructura a la destruís realmente la voy a llegar a la destruís. ¿Están comiendo los cuadradores? Si. Estamos concentrando los cuadradores. Fíjate ¿no sabe cuánto vale un fee de...? En la testa. Claro, estamos en términos no vale nada pero no importa fíjate cuánto es el fee de una transacción. Orrani. Que era el rango. No, es el hand way empezado. Se ven esa manera de way a cosas. Bueno. O sea, el running le dice que posee el task con los puntos y acá cuando bajaste en gas. Esto es way. Y acá es el disental. Si, igual en términos se puede usar el gas price el. Si, se puede usar el gas price el. Pero nosotros te metimos para tener una buena responsabilidad o sea, estimar cuánto vamos a utilizar y nosotros lo vamos a normalizar. Cada transacción transacciones. Yo te cuento las transacciones erróneas y datos. O sea, él no se equivocó nunca. O sea, vos lo puedes piquear de la interfaz a veces te permite piquear una transacción que ya podías hacer. La transacción donde vos le pique querés cambiar un modo o hacer algo y querés la transacción y tal vez le das un proyecto. Esa es una transacción 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 o no? No, ni la cuenta. No, no pasa en contato. Si no pasa en contato no la vamos. Pregunta a usted sobre la decisión de una de como se llama de resultados de la batalla que cayó etc. ¿Está en algún contrato? Sí, está en algún contrato. ¿En cuál? En la física. En la física. en la física. ¿En el resultado? Sí. ¿Puedes? ¿Encontatos? No, no. ¿Estás ahí visto? Sí. Ah, ¿Ese era? ¿Está en 6 el token? ¿En el token? No, no. ¿Ese era bien barato? Azeta. El token. ahí, eso. No, No, eso era bien jay. ¿Ese era bien jay? Esa es la explicación Esa es la explicación Si hay algo que veo Results.sort 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 Ah, no, a mí A, es A, es que no me da eso A, es que no me da eso A, es que no me da eso Sí, no, es que no me da eso A, es que no me da eso Porque optimizamos La teoría física Claro, claro Bueno, no, acá opción Ah, la teoría de parar La teoría de parar La teoría de parar a la ship O la teoría de parar Los conectores O lo que sea Son las panellas Panellas son las que vos Saludan áreas Para recolectar más en la margen Esas son las de 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 De resursos De resursos Sí Todo lo que es Colectar están resursos Todo lo que son Edificios de Warhouse, Angar O Woku Es en Mirá, esto es lo que te gasta Esto es el feed de la transacción Escribete en el contato Vas a tener que pagar 0.00000014 O verla Esas son las 5 centavos Mirá, la ganancia ¿Alguna pregunta? ¿Puedes usar un modo de práctica O funciona un tránsito ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es un tema muy interesante Porque nosotros pensamos dos cosas Internet, mantenernos siempre O sea, está el que va a poder jugar Por jugar Porque queremos jugar Y el que está El que va a querer jugar En las lías profesionales La buena unidad Que se llama internet O sea, nosotros queremos dar El mismo ímpetu Para mantener el juego Tanto en internet Como en internet Porque obviamente Queremos que la gente Juegue gratis Y entrene en internet Para que cuando ya se sientan preparados Diga, bueno Vamos a vender A ver qué me pasa Entonces Todo juego que está en internet En mainnet Está en internet Y vamos a mantener Y vamos a mantener Y no, tenemos Realmente que vamos Generalmente ya Genera gente Que le guste el juego Que le guste participar Que le mande su feedback Y eso obviamente Se va a poder mantener En internet ¿Cuántas horas por día Jugás a esto? A mí me asusta eso Que me guste Tenés que Sentarme a la mañana Estar en una reunión Y en una salida A la movilidad ¿No? Bueno, a ver Saben que como todo Usa gas Por ahí Eso lo limita ¿No? Yo jugué a CryptoWare Por ejemplo Para jugar Y era así Me llenaban las cosas A la puerta de la mañana Me levantaba y tocaba Y los dos días Bueno, no fue más Porque no podía seguir El ritmo Donde gente que se dedica A jugar juego Es complicado Es complicado Es complicado Pero es una característica No se puede programar de afuera Como una especie de Ir de Ir de Ir de Ir de Ir de Ir de Si alguien Hace esto Vos A ver Para mí sería ideal Que hay en algún bot Esto Para mí No Un lenguaje Que diga Bueno Cuando se compre el telet curso Que yo esté dormido Así está el proceso ¿Vale? Va a tener que acargar Va a tener que dejar el bot Preparado Y que aquí Van a encontrar Pero si hay en el lenguaje Sería ideal Bien Dos preguntas ¿Vale? Claro Vi por ahí un IRC20 Si Después Si 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 se ha colocado No No Porque es parte De lo que queremos hacer Que es poder En parte del RON Que es poder Utilizar En vez de Gas Que se da la moneda Si lo todo Quien se Bien Y la segunda pregunta De la sesión Ya en algún momento En el live Había aparecido El 721 Con un asterisco Que decía Que tenía Un 821 828 Si Que es el composable Si Eso no lo ubiqué Hay otros también Hay otros Hay otros En el momento Que le vi Estaban peleando Por el estándar El 828 Que es un token Que permite Tener otros tokens ¿Cómo se puede hacer Una billete En el 1155? Si Que es una revolución Que la hizo No me acuerdo Que Muy Y Que no es El 927 Lo sacó hace una semana Para un juego Para una experiencia Ah Estamos pensando En el 1155 Pero Hoy Para esta venta Quizás no va a atender No sé que No está Gracias Bueno Disparo Pasó No había dañado Ah No había dañado Que está en el 90% Obviamente Su producción Está en el 90% Todos están en el 90% Lo que antes producía 10 Se la producía 9 Y a medida que vaya bajando Eso de consumir gas En el token En el token Lo que estamos pensando Es que haya un pozo Y el que quiera jugar Obviamente Si nosotros incentivamos Empezar a jugar En el mainnet En el player Repartir Bitcoin O En el 0 Lo que hacemos Estabimos tokens ¿Si? Que tienen un valor Y no solamente Para jugar acá Porque yo te doy una pichita Y a vos te lo vienes Cuatro Ese es el objetivo De jugar con El token Con dos El token Exacto Yo te marco pichas Y vos jugás Y vos consumís mis pifas En el barco Sincerito Me imagino Al banco de ahí Se exportando Por eso sí Y no me puede tener Que sea promocionado Y que el marco Se trae Que Ya están ahí Comprando Che Cuatro En el token En el galicio Bueno Bien Respondiendo Si estás Todo el día Acá Bueno Obvio A ver si hacían las cosas Con criterios La parte del criterio Es muy importante No solamente Estar así pendiente Mirándolo Pero Tengo llegado Mirándolo Si bueno Eso nos divierte O sea Bueno Queremos abrirlo A la comunidad Porque De alguna manera Nosotros nos divierte Pero queremos ver Que sensaciones Le provoca A la gente A jugar ¿Si? Ahí viene otra pregunta Que también accesorio A usted Dale Ustedes se divierten Pero ¿Cómo van a estar Ustedes con esto? ¿Cuál es tu modelo De negocio de ustedes? Hasta ahora No vi En ningún lugar Donde estén Bueno Yo te vendo Nada Por ahí se divierten Ah Venden Un marketplace De nada Yo te vendo Una nave base A ver Ese puede ser No Puede ser O sea Hoy estamos En la etapa Donde Estamos analizando Para Entonces ¿No le da un factor De paper win Al juego? No Yo te vendo Una nave base Que evoluciona Como vos puedes Yo te vendo La base sin aire Si quieres ponerle llanta De acuerdo También puede ser Que cuando entran Un juego Sea Pagable ¿No? O sea Yo te vendo Para entrar Al juego Tienes que pagar Claro Vos para entrar Al juego Tienes que pagar O sea Estamos pagando También Absorber Un poco Del pozo Para poder Se arman El pozo El pozo Se genera un vino ¿No? Mucha gente De juego Se escucha un vino Bueno Yo quizá No veo Un seo De ese pozo Que le da el jugador Eso es bueno Otra forma De generar Los ingresos ¿Sí? La idea principal Es que la ganas Ahora Después un mercado De naves usadas No Eso se lo dejamos A la comunidad Hay un montón de cosas Que no vamos a dejar De la comunidad Y supongo que hay un mercado De cifre Si Pero si tiene cifre Estándar Lo que alguien Quiere construir Lo hace Pero Mi objetivo Es problema De base ¿Qué le decían Roma? Si le vamos a usar No sé si Después un particular Tiene alguna pregunta ¿Quiere saber algo En particular? Claro No 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 Si Queremos hacer Una versión Mobile Bien Vamos a notar Un poco El Roma Que tenemos Preciso ¿Todo? Si Ahora está La última Es el Roma Las cosas Que más Pienes Hacer Si O sea Es el Roma Para contar Ustedes Para el mundial Que es lo que hay Es el Blockchain Bridge O sea Es el Blockchain Bridge Nosotros Hemos pensado Que la nave También Se cree En RCK Yo te la vendo En RBC Si Pero es también Con una nave Con todas sus características Con todas sus movilidades Todas cosas Existe un Bridge Que te permita Poner para En otra broche Si Yo voy a ver Quizás De la manera De desarrollar Contratos Juegos En otra broche Si Pero solamente Se vende En RBC Si O sea Hay un contrato Creación Que con otra creación Es el RBC Y se puede Y se puede Trasladar A otra broche La segunda Es lo que ya Habíamos hablado Que es Topping Gas Que la gente Pueda jugar Con las fichitas Que nosotros les damos Si O con un RBC O con un RIC O con dos RIC Entonces La gente Va a poder La gente Que compra RIC Va a poder Y la Mobile Tanto para Android Y para Apple Y eso Y eso es fundamental Que vamos a construir Para que la gente Pueda enviciarse más Y ni siquiera Tiene que levantarse A la cama Y empezar a ampliar Recursos Atacar Tratar Y después hablar Del tema De las alianzas Que no estoy contando De esas alianzas Donde haya Vistas formas De gobierno De una alianza O que el creador De una alianza Pueda elegir Distintos roles Que van a tener De manera obligada Otros miembros De la alianza Que haya un Gornas Que diga Bueno Cuanto te corresponde A vos De acuerdo Al esfuerzo Que vos hiciste Para conquistar El planeta Entonces Y después Otras modalidades De juego Porque yo la unidad De nombre Es Innofegil O sea Hay un solo planeta Que conquistamos Ganamos todo igual Vamos a ampliar Los modos De juego Team Netmatch O El último Merpied Si Entonces Vamos a ir ampliando De distintas modalidades De juego Y Realmente Más a futuro Estamos pensando Que cada duele De un planeta Que ganó En su momento Tiene un voto General De un juego En un mayor De un Crypto O de Crypto Space O sea Vos terminás siendo Duele De un planeta Y tenés posibilidad De votar Distintas características Del juego O El mismo Romo Que vamos a decir Esto Es Bueno Muchas gracias Horrible Y nada más Ahora Unas Gracias El juego Hoy si van a la página De juego Van a poner El placer para jugar Hay muchos que ya están anotados Si hay algunos de los que se anotó Vienen acá Lo que estamos tratando de buscar Para estar en el beta Se nos llaman de los 50 60 jugadores Es la página De juego Escriptospeyes.io O sea De ahí Escriptospeyes.io Y ahí Hay un Donde si quieran registrar Que quien sabe Lo que sea Tienen la posibilidad De 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 anotarse Para el formulario Porque solo nos vamos a estar comunicando Cuando arrancamos Obviamente Para los primeros beta Para que la gente Quiera participar En el juego Estamos pensando Más allá De De jugar Que se divierta Estamos pensando Que grabaron De las naves Que compraron O el nivel de experiencia Que ganaron Cuando llegamos a Mainnet Pueden postarla Si O sea Que Durante todo este tiempo Que estuvimos jugando Nuestro beta De esta Que pueda De alguna manera Conservar Algo Bueno Ahí es Todo lo que yo Explique el juego O casi todo Acá Son tres cosas Que te invito A que yo Después mando un mail Y decir Che El juego Arranca Ya Una o dos semanas Ya Ya debería Margar El juego Para poder Estar Cuál Y después Otra cosa Es Cuando Te da Documentación Me da Documentación Soporte Está La parte De la documentación Español Bueno En inglés También está Pero Ahí Puede estar Todo 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 Con el juego Cómo Funciona Está en inglés Y también Ah En inglés Bueno O sea Acá Está Línea Entendiendo Con lo que Quiero Ahí te Fijaros La historia del juego Que es un token Que es la Que son los recursos Las construcciones Los invitadores Generales Todo lo que Yo les conté Que se hace un poco De una de las Envenenada La idea De esta documentación Es que Explica paso a paso A esto Los modelos De nada Ah Están Como se ponen Que no me conozco ¿Ves? 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 ¿Se ve más o menos? ¿O solamente yo me imagino? ¿Vas? ¿Se ve? ¿Abrí? ¿Dónde van? ¿En privado de ahí? No hay que pasar Sí, no hay Sí, no hay Sí, no hay Bueno, a ver ¿Nosotros? Hay trabajo de ilustradores Trabajo de mandatadores ¿Y nosotros? No en otro foro No en otro foro ¿Sí? ¿Nos fuertes? Nosotros somos desarrolladores Somos de baquel Y somos una compañía inteligente Ah, ¿no? Se suman a... No, no Nosotros arrancamos el proyecto Pero los ilustradores Nosotros O sea, nosotros Dijimos que contratamos ilustradores Contratamos el maquillador El proyecto está demorado Por los ilustradores No, no, no Pero igual estoy pensando Que nosotros no estamos demorando Sí, sí Simplemente ¿Por qué? Porque queremos construir una prioridad El juego se terminaba hace como Tres meses Sí, sí Hoy encontramos un baño Hoy encontramos baño Es la idea, ¿no? La idea que está en beta Justamente van a aparecer muchos más Ah, y lo de Discord También voy a demostrar Que cada evento O sea, Discord es una plataforma De exagería para juegos Igual este juego No, pero podemos estar En el canal de Discord Todos los eventos Hay en cada juego Hay un canal global De Crypto Stage Pero en cada juego Hay que tener su sala Entonces en la sala Te vas a poder enterar Quien ganó el planeta Quien lo conquistó O sea, quien se lo robó Quien empezó a jugar ¿Ven a entrar acá? Sí Bueno, ellos Es el unicornio No, perdón Vi que otra gente Pero de Elemental Usa Loon Sí, no ¿Ustedes alguna vez lo robaron? Mirá No sé que todos saben lo que es Loon No, bueno, es una solución Of Change Es una red Sí, sí Es una red Of Change En definitiva Te permite simular Una blockchain Juega de la blockchain Ahora ¿Qué diferencia hay? Interesos y negociedad Un maicito O sea, nosotros lo que apostamos Es Si es un juego blockchain Siempre se escribe una blockchain No quiero que se escribe una blockchain O sea, esa es nuestra apuesta Si Si escribimos en una blockchain privada Que no Donde la notarización no es pública Y todo eso Nosotros, la verdad No nos interesa en un juego blockchain Nosotros juegos basic Lo que dice la gente lune Que es muy rápido Sí Pero depende del juego Si vos tenés un juego maratán Quizás usaría otra red Distinta Es como que estás posando Con una barreza Que esté Un estilo de juego O una escritura de contacto O una red en particular Que quizás Nuestra idea Que no quiere decir Que esté en lo correcto o no Desde nuestra percepción Está activo Porque yo lo único que puedo hacer Es agarrar más de datos Me explica Este es el concepto Que para mí es el mismo Agarrar más de datos MySQL Escribo todos los momentos En el MySQL Y cada 30 minutos Lo convirtió a la brucha Va a ser más rápido Que el loop Y en definitiva Va a tener que no hacer Lo notarizo Para hacer la cantidad de tiempo En una brucha Tampoco quiero O sea No estoy muy bien en claro Como es el tema Que yo comentaba Eso tampoco lo quiero hablar Pero demás Porque quizás me estoy equivocando Pero para mí Tiene que estar Todo el tipo de brucha Para nosotros Todo el tipo de brucha Cada momento Como más que viene que sea Y que está segurizado Por toda la red de dinero Que le dan esa Esa robustez Y no pregunten No, porque es así Me encanta No, pero son de las veces Que tienen que encargar No es pregunta No tienen test No tienen test Test Ah, test A la gente del test No Lo testeamos Horas y horas Y horas Y horas Que estén A la mano ¿Se puede hacer Un subrecuer? Sí ¿Pero usted? Lo que sea Sí Ataque Bueno, ahora Tu puedo hacer Hay un tema El contrato Que tiene que estar Puro Y hermoso Y inviolable Y eterno Y sin embargo Es el contrato De las Notanás Lo demás Son tableros Que yo desployo Rompo, pongo, saco Pongo, saco Pongo, saco Que son juegos ¿Me parece que yo puedo jugar? ¿Cualquiera puede diseñar? Sí y no Cualquiera lo puede hacer Tiene que pasarse En algunos protocolos Que yo le dé O quizás le demos Un SVK Pero solamente Yo hago un contrato Que nosotros creamos Y está autorizado Por el Contrador de las Naves Si le pago Vos lo podés hacer Si yo te lo autorizo Se lo puede poner Un tercero Podría crear un contrato Juego, tablero Lo que sea Pedir la autorización De ustedes Para usar las naves Que crean ustedes Ustedes se las dan Y se pueden usar Esa Tiene que adaptarnos Por ahí Tiene que tener algo De lo que nosotros Hacemos Yo te voy a permitir Sí, yo te voy a permitir De enrollar naves Que yo hago Al momento Suyo Pero usar La nave Que se creó Para este juego El otro Desarrollado por un tercero Sí, estaría buenísimo Lo hacemos El centro La idea es que De esto Se construye una comunidad Si hay gente Que quiere hacer O quiere proponer Un vestido de nave Y quiere mejorar La juguahín Che, mira De forma de esto O un tablero O una modalidad de juego Bueno Sería parte de nosotros Al momento De ese decano Para decir Bueno Esta es la física De los juegos No te invientes Una física Nosotros ya tenemos Más o menos La física De los juegos La física Me refiero A la tasa de construcción Los costes Los algoritmos No me trataba ya Eso está Su contrato está Usarlo Y crearlo Ahora Volviendo a lo que digo Si, son clientes Hoy el contrato de las naves Es el que tiene que estar Perfecto Después el contrato de juegos Como son efímeros De alguna manera Que empiezan y terminen Si, el perfecto es óptimo Pero No con un contrato De la curiosidad De la curiosidad Bueno, te gustó No tan técnicamente Más de No, no, está bueno Que le parece Che, fue computado No, no, está bueno Que le parece Que fue computado Técnico Sí Si Tiene una pequeña Curva de aprendizaje Que digamos Están dispuestos A cualquier juego Después se vuelve Recuerdo que ya lo ve En el nuevo libro Lo limé Años O sea Y me culpa de eso Pero yo tengo ya Esa relación Pero No tiene mayor complejidad Pero Tiene una curva de aprendizaje Pero es mínimo O sea En una semana Lo dominabas No, lo dominás de todo Que, a ver Pero Otra cosa que tiene Estos juegos Que a mí me pasó Porque en la primera Empecé a jugar Este tipo de juegos Que yo empecé a jugar Trav Y en los juegos De navegador Y cercanita igual Bueno, yo no Pero no hace datos Algo debería ir descubriendo De algo así Si en esto Uy, me equivoqué Con el tanto Y bueno Y luego Bueno, me pido En cambiar esto Me convenía hacerlo De esta manera Entonces Esa es la experiencia Que uno va a adquirir Y después se la mente Me gana Esto es lo que me gustó Esto, esto Y muy ganando Pero está buena Esa duda De aprendizaje De ver Que conviene O debatirlo Yo quizás Debería con él Y si no Esperá Nosotros Hay que hacer Excel ¿Viste? ¿Vos a hacer Excel? ¿Viste? No, si a tasa De crecimiento De estos recursos De tanto Que conviene hacer esto Y no me voy a hacer La otra Y es lo que animás Y todo lo que vos armás En todo el juego Y después De la verdad Que vamos a explicar De así Acomiendo Yo digo Feliz de semana Que no había dicho Ah, sí, sí Ah, el último Claro, también está El canal de Discord Lo que estaba diciendo Es que él entró A jugar No, pero también está El bug Que vos podés Comentar Preguntar No sabés Como hacer algo Esto es Claro O le evitas un bug Y dices Che, mirá ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Vamos todos Contra Catarina Sí, sí, sí Pediría que es un gran punto Es decir Yo creo que va a pasar En el juego Y después Es un par de privada Que son mensajes Una semana O el otro juego Porque la cura Lo que sale Una semana Sí, sí A ver Si Depende Si No, va a ser una semana Más o menos No, va a ser una semana ¿Dónde el bagaje? Claro No, no No, no No, no No, no Si es una chava O sea La idea es que Si todo el que viene a jugar Nos preguntan nosotros Se venga en el discol Che, esto no entienden Si te ponen acá Juguemos Y la idea es indicar ¿Cuál es? Si estamos en el tabón Que quiero llamar a una comunidad Que le diga Que el tabón no me gusta Mejor en esto Hagamos esto O que le diga Che, mirá Si hacemos esto Ya que se ponga En modo posesivo Y le diga Chivos, ayudo No sé ¿Sí? Bueno, la gente de Pizza Vegano Nos invitó A comer más pizzas Que ellos también Apoyan mucho El fuego Las ventas de monedas La buena y las cosas Y quería Tomer las pavos Los cabos Si quieren, ¿no? Si no, no 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 No estoy Experimentando la calidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Bueno, pues este es un random mutador 1, 10 ¿Cómo? Un random mutador Que es el 1, 10 y luego El 1, 10 Ah, bueno Ya desconectaste Ya desconecté No tiene propósito No me cuesta nada Si me gustó Volvamos en La pavice El último número Del último bloque El número De un final Ahí va Ahí va Ahí está El último número Del último bloque ¿Te ganan? No Sí, mira Todavía se presentó Claro Se cambió Uno al 10 ¿Cuánto son? 10 10 No sé Oh, perdón 9 9 9 ¿Quién es? Vos el señor Bueno, bien Vos el de la compañía 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 Bueno Pasen, no sé ¿Cómo está? Está buena la propuesta ¿Tú, por favor? Sí De la compañía De la compañía